¿Cuáles son los clásicos clásicos? Entonces, igual vale tres puntos que otro partido y la importancia yo creo que se le tiene que dar una importancia a todos, ¿no? Sería una falta de respeto para los demás equipos y también una falta de respeto a nosotros mismos, no mostrar la misma intensidad del mismo profesionalismo con un equipo que con otro. El balón aéreo de Pumas es muy peligroso, tiene jugadores que van muy bien por arriba, tienen me parece que ocho goles a balón parado, sin contar las jugadas por banda que también tienen jugadores peligrosos. Yo creo que eso es lo más peligroso que tenemos que cuidar, pero bueno, siempre en este tipo de partidos no puedes dejar un solo detalle. Entonces, tendremos que ser muy certeros en todas las líneas y bueno, buscar ser lo más cerrados en la parte de atrás para que esto no nos afecte. Creo que el equipo retomó la confianza, que eso solamente te lo da los resultados, no tenemos la fortuna de ser tan claros, tan contundentes como lo hemos hecho. Muchas lesiones, eso sí, no lo podemos remediar nosotros, han sido lesiones muy puntuales, muy graves y que prácticamente no hemos tenido planteles de completo durante toda la temporada, ¿no? A pesar de eso, tenemos un muy buen plantel que nos bastó para ir sacando los resultados. Todavía falta, todavía no estamos clasificados, entonces tenemos que cerrar de la mejor manera, que en el fútbol mexicano es lo que cuenta. Por una u otra forma, lesiones que generábamos menos jugadas y no las concretábamos, atrás teníamos uno o dos errores y nos costaban puntos, no solamente goles. Entonces, ese tipo de cosas fue que el equipo tenía que tranquilizarse, que empezaba otra vez de cero, saber que, bueno, que teníamos que trabajar mucho, no tenemos nada ganado absolutamente, a pesar del buen fútbol que en mucho tiempo habíamos hecho. Y a tu segunda pregunta, lo más importante en el fútbol mexicano, perdón, que son torneos cortos, las rachas positivas es lo que siempre te da, ¿no? Y acabar esas rachas con el torneo o a finales del torneo, perdón, obviamente crece la confianza en lo que estás haciendo y ya en Ligia, que es Mataromori prácticamente, te sirve muchísimo.